Un día muy complicado, escuchas telefónicas. Bueno, las escuchas que aparecen que son lo que más comprometen, aún no han, digamos, trascendido, tengo entendido, por lo menos no las he escuchado, pero que es probable que trasciendan, donde ahí estaría muy comprometido el Teto Medina. Las escuchas, según me cuentan, sería lo que más compromete a Teto Medina. Me dicen acá, me pasan una información, los, bueno, lo voy a poner en potencial, lo que ocurriría ahí adentro es que los harían laburar. Trabajar, claro. Trabajar, así lo estoy diciendo textual, pero van a laburar. Y la guita de ese trabajo se la habrían quedado ellos. Claro. Por eso hablamos de la explotación laboral. Les enseñaban oficios a cada uno de estos chicos que estaban en situación de recuperación, los mandaban a trabajar, pero eso, ese dinero... Se lo quedaban ellos. Claro, quedaba con ellos. Y encima, le cobraban a las familias que acá, digamos, aparte de todo esto, que es un desastre lo que hizo toda esta gente, los que están involucrados, que recién mostramos el organigrama. Había cuotas desde 35.000 pesos hasta 200.000 pesos. Depende lo que vos puedas pagar. Hay varias estrategias que aplicaban. Esto tiene que ver con el parte policial. Casi todas ellas violan a las claras la ley de salud mental. Y depende la confianza que vos tuvieras con el director de este lugar, era como ibas ascendiendo, digamos. Y había chicos, los que mejor se llevaban con el director, que se llamaban chicos tiempo. Y que eran los que a su vez dominaban a los que venían por debajo de ellos. Hablando de quienes... Hablá de los que venían y los que...